¡Hey! ¿Qué tal? Te traigo el View de esta semana. Arrancamos contándote que el evento de nuestro 41º aniversario fue todo un éxito. Esto se llevó a cabo en presencia de toda la comunidad UF e invitados de honor del sector empresarial y académico. Y por otro lado, nos encontramos trabajando en el proceso de acreditación 2024, a través del cual ratificamos cada año nuestro compromiso en brindarte una educación de calidad. Y a su vez está más cerca la inauguración de nuestro campus en Santa Elena. ¿Estás listo? ¿Ya quieres conocerlo? Pues déjalo en los comentarios. ¡Gracias!